Eso. Yo creo que dónde va. Mañana en La Uno. Soy Nino Bravo. Su trabajo era una cosa, su vida personal era otra. El día que se iba a casar, se cambiaron de iglesia. Estuvimos yendo de una capilla para otra, despistando a los medios. El cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil. Fue un shock tremendo. No daba crédito. Dazos de sangre, esta noche en La Uno. Cuando hayan pasado un par de días, volveremos a la promesa. Abuela. Pero como una pareja de recién casados. Voy a pedirle matrimonio a Noelia. Ay, hijo, sí, de verdad. Qué alegría. Sí, la verdad que estoy súper nervioso. Llevo un tiempo ahorrando y mañana voy a ir a mirar anillos. No, 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 no. Imposible, vamos. Es tuyo. Ahora es vuestro. Seguro que ella será tan feliz como yo lo fui con tu abuelo. Gracias, abuela. De verdad. Esto... Yo creo que deberíamos seguir todos en la vida. No tiene precio. Ay, ¿cómo ha visto a Ramona? Pues muy feo, verada. Soy Papá Noel. ¡Espermera! Me ha puesto con un loco peligroso. Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. Que no, que no eres Papá Noel. ¡La Navidad está en tus manos! Somos Cine. Cultura Europea. Saber cocinar continúa de fiesta. Este mes celebra la Navidad con Saber cocinar y el nuevo libro Recetas de Fiesta. Disfruta preparando los menús de Navidad más festivos y deliciosos. Deslumbra a tus invitados con espectaculares recetas. Triunfarás. Y en tu kiosco. ¿Te has perdido esta semana alguno de tus programas favoritos en RTVE? Conéctate a LoBest TV pulsando el botón azul y disfruta de todos los contenidos de tu canal preferido. ¡Lo estáis haciendo muy bien! Es gratuito. Nueva LoBest TV. Conéctate. Conéctate.